Música 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 todo otro lado por la tarde eléctrico se me metaná hemey quieta U.S.E. me está en O.P.E. nada galán leyesa you my only one you the only ones on my mind I'ma lovin' you till I die just you and me we will fly fly off the sky trust me baby no matter what people say look and learn never fail we really wanna show you I really need to hold you you the one that I deserve show the one that you my love you the one that I deserve show the one that you my love I wanna dance I really wanna dance Love who you my love I mean only wanna dance we was only being called I really wanna dance con ti y te quedó ese que está el hoyo helóna y lo diwey dali en el cual ya está que te ya está el otro como a la ley está puto ahora no te bró ayer nada de lo mula y en la tega lo yo que pago con los sonidos que me wey da más deña ayer dali oye doná tené nada por lo yo está me me y muco está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!